De madrugada los seis han llegado con su patera a los corrales derrochando ilusión y nobleza pero ignorando lo que les espera tras dar sus primeros pasos en la desconocida tienda se sienten carnaza de toda la gente que con tanta vida les observa sin más los seis se separan por seis oscuras que a viejas busca la ansiedad, negarán su natal tierra con toda suerte cuando aún no comienza se abre la puerta entre nuestro mundo y empieza, y empieza, y empieza la fiesta sale con ganas, embiste con fuerza buscando a ese curro que le desespera pero todos los que están frente a él con mucha burla le torean sigue embistiendo, empuja y persevera pero todos los que están frente a él le torean y torean y en los sentidos la gente le mira con absoluta indiferencia su constante lucha con gente terrible a propiedad que le propina con mucha hazaña a varios tuyados y la pinchan y golpean por su condición materna en el suelo malheridos a las fuerzas de la tierra y con más rabia que nunca se levanta y persevera pero los que están frente a él le torean al fin su busca termina en tragedia cuando a un mal nacido su cuerpo atraviesa sintiendo un trofeo su muerte a piel negra del mundo racista acabó la pena